Extenda vuelve a convocar para las empresas andaluzas el programa de asesoría para el acceso a la financiación para la internacionalización a través de sus mejoras económico-financieras para facilitarles un desarrollo óptimo de sus proyectos. El programa ayudará a las empresas también a contemplar, a incorporar a su estructura financiera un abanico de fuentes de financiación mucho más amplias, más allá de las tradicionales, como puede ser la del sector bancario. De esta manera también podrán mejorar y optimizar todas las capacidades financieras de la propia empresa y realmente acudir según a las necesidades específicas que tengan, tanto sean de índole pública como de índole privada. Por lo cual, digamos, esa base y esa estructura financiera de la propia empresa crecerá y además a su vez mejorará y teniendo un amplio aspecto que ayudará a tener una mayor capacidad de financiación de sus proyectos y operaciones internacionales. Como novedad, en esta edición el programa dará un paso más con aquellos proyectos que sean considerados invertibles. La anterior edición tenía una única fase en la que se trabajaba en el análisis y estructura financiera de la propia empresa, la definición de las propias necesidades para financiar esos proyectos o esas operaciones y hemos incorporado una segunda fase en la que trabajamos con la empresa ese documento que va a servir para obtener la financiación necesaria a aquellas fuentes a las que la propia empresa acuda. Desde Extenda ofrecen la posibilidad a todas las firmas andaluzas que tengan un plan de internacionalización. Está pensado para cualquier empresa de cualquier sector, es decir, en este sentido no hay ningún límite, simplemente que sea una empresa andaluza que tenga lo suficientemente bien definido un plan de internacionalización y unas necesidades concretas de financiación. Hasta ahora se han beneficiado más de 60 empresas porque la financiación es una herramienta indispensable para crecer en los proyectos internacionales.